Quiero que sepas mujer Que no ha sido fácil Ocultar este cariño que siento por ti Quiero decirte mi amor Todo lo que siento Que ya no puedo callar a mi corazón Cuando estoy cerca de ti quisiera abrazarte Y confesarte el amor que por ti yo siento Tú eres en mi corazón Una estrella que alumbra mi vida Y hoy quisiera gritarte y decirte cuánto te amo Te amo Cuánto te amo Es muy difícil ocultar Lo que siento es de verdad Te amo Cuánto te amo Que ya no puedo callar más Quiero que sepas hoy mi amor Cuánto te amo Quiero decirte mujer Lo mucho que te amo Y confesarte el amor que siento por ti Grupo Sentir Te amo Cuánto te amo Es muy difícil ocultar Lo que yo siento es de verdad Te amo Cuánto te amo Que ya no puedo callar más Quiero que sepas hoy mi amor Cuánto te amo Te amo Te amo